Acaba de abrir sus puertas el primer supermercado ecológico de la cadena Veritas en la comunidad andaluza y está situado en Estepona. Con una plantilla de 14 trabajadores han empezado a dar a conocer su oferta. Nos gusta mucho hacer, digamos, barrio, entorno, ahí donde vamos. Tenemos casi el 10% de nuestros productos es de productos productores locales y la idea es que acabaremos con un 20%. Aquí, gracias a Dios, tenéis muy buena agricultura y hemos decidido empezar por Estepona, que es el desembarco de la compañía en el sur. Es la primera tienda que tenemos en el sur. La idea es, desde Sotogrande a Nerja, poder hacer entre 15 y 20 tiendas y estamos muy ilusionados de que este concepto aquí se coja con muchas ganas. Todos los productos son ecológicos y además ofrecen muchas alternativas para personas intolerantes y veganas. Nosotros solo vendemos producto ecológico, con la eurohoja. Si lo vais viendo en cada uno de los productos, la eurohoja demuestra que es un producto ecológico. Eso es que está libre de pesticidas y que tiene una serie de certificaciones que te garantiza que es un producto sano, sano para ti y sano para el medio ambiente. Nuestro propósito, que nació hace ya 22 años, esta es nuestra tienda 81, se trata de que todo el mundo coma ecológico, porque es bueno para ti y para el planeta. La evolución del consumo de estos productos ha sido enorme y ellos lo saben. Bien, son varias décadas de experiencia en el sector y han visto cómo se han ido sumando las marcas para ofrecer nuevas alternativas. Nuestro concepto es solo ecológico. Aquí donde estáis tenemos 4.500 referencias diferentes, puedes hacer el 100% de tu compra y también tenemos productos non-food que te complementan para cubrir todas tus necesidades. Más o menos, de la venta total, el 20% es fruta y verdura. Claro, como es fresco, también hace que tengas que venir más veces a comprar, que es uno de los puntos que no solo vengas una vez, sino que vayas viniendo de manera habitual. Luego el resto es una mezcla. Tenemos una buena bodega, tenemos pasta, arroz, legumbres. Una parte muy importante también que nosotros hacemos es que somos panaderos, todo lo que tenga que ver con bollería y pan lo hacemos nosotros en nuestro obrador en Barcelona. Y la quinta gama que son los productos listos para comer. Cada vez se incorpora más público interesado en su consumo y con perfiles muy distintos según la zona. Lo que sí tienen claro es que cada vez es un público más joven. A nivel de intolerancia nosotros veréis la gama que tenemos, para el 100 gluten es una gama amplia, pero de veganos, fíjate, ahora que hay preguntas por veganos, tenemos casi un 20 y pico por ciento de gente que se declara ser vegana. Y cuando te inicias en el veganismo, generalmente no tienes muchos productos y aquí tenemos una gama muy amplia. Este supermercado se encuentra ubicado en la Nacional 340, a la altura del Paraíso, junto a Cancelada. Quisiera agradecer al grupo Veritas que se hayan fijado en Estepona y sobre todo en Andalucía, porque es el primer supermercado que ponen en la comunidad. Además, como ha comentado Anselmo, casi la mayoría de los trabajadores son de aquí, de la localidad y los productos, los proveedores son muchos proveedores cercanos. Así que con la puesta en marcha de este supermercado, pues ganamos todo. Y yo espero y les deseo la máxima suerte, que estoy convencida que la van a tener, porque cada vez somos más los que consumimos productos ecológicos. Próximamente la cadena tiene pensado abrir un nuevo supermercado en Estepona junto al Estadio de Atletismo. Su apertura está prevista para el 11 de abril.